EXCESO DE MENTIRAS EN LOS ARGUMENTOS DE LA INDUSTRIA La industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas. MENTIRA 9 El nuevo etiquetado prohíbe el uso de elementos publicitarios y con esto restringe la libertad y viola los derechos de las marcas. En productos con uno o más sellos de advertencia se prohíbe el uso de personajes y promociones dirigidas a la infancia. La industria de la comida chatarra afirma que esto viola sus derechos. La realidad es que las niñas y los niños desarrollan preferencia por productos que utilizan herramientas de promoción y publicidad dirigidas a ellos. Por eso y para prevenir el sobrepeso y la obesidad, tanto la Organización Panamericana de la Salud como UNICEF respaldan la restricción de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños. Existe todo un marco legal que respalda la protección de la infancia y pone el interés superior de la niñez por encima de cualquier interés comercial que pueda vulnerar la plena garantía de sus derechos. La industria ha intentado utilizar argumentos similares en contra de los etiquetados de otros países de Latinoamérica sin éxito. La ley de marcas efectivamente protege al propietario, pero no le otorga el derecho de usarlas en cualquier contexto. Por ejemplo, para publicitar productos no saludables a niñas y niños. Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.